¿Has vendido en esta última caída de Bitcoin? ¿Una bajada de un 8%? ¿Has entrado en pánico creyendo que ya los 100.000 dólares no los íbamos a tocar, que si no nos hemos quedado absolutamente el borde? Porque señores, lo que estáis viendo por pantalla, los holders de corto plazo se han vendido. La gente que suena al movimiento únicamente llevado por los sentimientos, esta última caída han vendido y mucho. Y la pregunta del millón para todos vosotros es ¿Háis caído en la misma trampa que hacen siempre? No todo el mundo puede ganar y siempre tiene que haber retrocesos para echar a esa gente que se mete por sentimiento en el último momento. El día de hoy vamos a ver diferentes indicadores que en estos momentos nos están mostrando que todo tiene un poquito más de mejor pinta. Se han resetado todas las métricas, el spot está volviendo a tener algo más de ganas, hemos sacado todos los largos apalancados. E importante, se están metiendo cortos apalancados que podrían llegar a servir de gasolina para movimientos más altos. No solamente eso, lo vamos a ver a continuación, también están desapareciendo barreras. Las barreras de los 100.000 dólares se están decreciendo en gran cantidad. Todo pinta muy bien a que podamos llegar a tener un pequeño rebote en los próximos días o incluso unos nuevos máximos históricos. Con esto comentado y antes de empezar el vídeo, señores, por favor, si os gusta el contenido, estáis viendo todos los vídeos que estamos subiendo todos los días, dejar un pedazo de like aquí justo aquí abajo que va a ayudar al algoritmo que nos recomienda a las personas que más personas lleguen a este contenido si tanto os gusta. Y cómo no, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para no perderos ningún vídeo porque más de una vez a YouTube no le apetece recomendarte el vídeo. Y así, de esa manera, no os perderéis ninguno de los vídeos que subamos. Ahora, con esto comentado, hablemos de la gráfica que estáis viendo por pantalla, que lo único que nos muestra son los holders de corto plazo, cómo estarían sus pérdidas y sus ganancias. En estos momentos habrían asumido unas pérdidas absolutamente abrumadoras. Estamos hablando de que habría sido la venta más grande que se habría visto en los últimos meses, señores. Esta es la realidad del movimiento. Habrían echado a todo el mundo que se habría apalancado de más. Recordar que los holders de corto plazo simplemente son carteras que tienen menos de 3 meses Bitcoin, ¿vale? Esa es la realidad de los holders de corto plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros, señores, atacamos la zona de debajo de los 50.000 dólares, casi cuando hacíamos mínimos históricos, teníamos esta cantidad de venta de Bitcoins. Un aproximado de unos 25-35.000 Bitcoins vendidos por parte de los holders de corto plazo. Esto era una cantidad bastante importante y tenía sentido. Veníamos de un pánico en el cual todo el rato íbamos haciendo mínimos, cada vez más abajo, más abajo, más abajo, hasta que tocábamos por debajo de los 60.000 dólares, que al final, quieras o no, la gente se cree que el precio no va a subir después de tanta problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido, señores? Con toda esta subida que hemos tenido, muchas personas se han unido al movimiento tarde. Mucha gente ha dicho, oh, los 100.000 o los 100.000, y se han metido cuando no debían. Y esta caída de un 8%, una caída minúscula que hemos tenido, ni siquiera hemos tocado los 90.000 dólares, habría provocado la mayor venta que hemos visto en los últimos meses. Una venta en pánico de los holders de corto plazo. Estamos viendo por aquí que las otras veces que hemos tenido esta métrica muy, muy, muy bajista, habrían sido unos 30.000 Bitcoins vendidos aproximadamente por esta zona. Ahora mismo hemos llegado a unos 55.000 Bitcoins. Estamos hablando de prácticamente el doble en ventas, con una caída mucho más pequeña en una zona mucho más alta. Lo cual, como comprenderéis, no tiene sentido, salvo que te hayas unido al movimiento muy tarde y una mínima caída te esté afectando porque vas muy apalancado. La realidad de todo este movimiento, como hemos observado hace un segundo, es que los holders de corto plazo han vendido en pánico absoluto. Esta caída, que tampoco ha sido tan grande, hemos llegado a los 91.500, un 9,5%, porque ahora las cálculos son muy fáciles de hacer, hemos llegado casi a los 100.000, habrían asustado a todo el mundo. Vemos un nuevo informe de Hyblock, que lo hemos subido por nuestra cuenta de Twitter, en el cual ahora mismo se habrían dado una vuelta a las tornas, en el cual tenemos más apalancamiento de cortos que apalancamiento de largos. Esta métrica nos está mostrando algo muy interesante. Con esta caída que hemos visto, los largos, estos que tenemos por aquí, más apalancados han desaparecido. Quiere decir, se ha reducido su apalancamiento drásticamente. La gente que ha sobrevivido, que tiene aún largos abiertos, en los 91.500 dólares, son largos con muy poco apalancamiento. Tendrían que ser menos de 10x, para que hayan sobrevivido a una caída de 10%. ¿Cuál es la realidad? Que con todo este último movimiento que hemos visto, se ha incrementado bastante el apalancamiento de los cortos. Que al ver el precio, caer de los 100.000 dólares, estarían buscando caídas aún más profundas. Haciendo que en este momento, como se puede llegar a ver por pantalla, estemos teniendo una divergencia de apalancamiento entre largos y cortos. Quiere decir, hay más cortos por arriba, que largos por abajo en estos momentos. Y ya sabéis, como les gusta a las ballenas, cuando tenemos este tipo de movimientos, acabar liquidando a todo el mundo. Porque al final, van siendo gasolina para el precio. Al igual que esta caída, única y exclusivamente, la hemos hecho para sacar a toda esa gente, que se ha metido sin tener ni idea, en el último momento, con gran apalancamiento. Y con esto, vemos otro indicador muy importante, del apartado de CryptoQuan. El cual nos está mostrando la actividad y la frecuencia, con la que estaría subiendo el spot y los futuros, el volumen que se ve operado, sobre todo del apartado de los retails. Quiere decir, la gente nueva que estaría creando nuevas cuentas, tanto en el apartado de spot y de futuros, que lo que nos demostraría es que hay FOMO en el mercado. FOMO en el mercado, quiere decir, hay muchas operaciones abiertas que indica que, obviamente, posiblemente, estemos llegando a un techo. ¿Cuál es la realidad que estamos viendo, señores? Que en anterioridades, BullRams, que hemos tenido, mirarlos aquí, siempre que estábamos llegando a cotas relativamente altas, siempre nos poníamos moteados. También cuando íbamos a cotas bajas, como en el Bear Market, porque recordar, esto simplemente es la actividad y la frecuencia con la que habría volumen. Quiere decir, también hay gente que vende. Estamos hablando de que nos funciona tanto para techos como para suelos. Y vemos algo bastante interesante. Siempre, y si os dais cuenta, nos habría marcado un techo, un relativo techo, en los anteriores mercados que hemos tenido. Cuando nos encontrábamos, también en la zona de los 60.000 dólares, anteriores movimientos del halving de 2018, etc. ¿Qué es lo que hemos visto? Que esto se activaba justo y exactamente cuando nos encontrábamos en los 75.000 dólares, haciendo nuevos máximos históricos. Pero que ahora, en los 100.000 dólares, todavía no estamos teniendo esa actividad, esa frecuencia tan alta, que haga que empiecen a saltar las alarmas de que demasiados retails se están metiendo en el mercado. Y algo bastante interesante, que ya pasaría con las altcoins, en este momento tenemos que hablar de Ethereum y lo que habría pasado en la CME. Señores, recordad, la CME es esa parte de futuros que se opera desde la bolsa americana, que en Bitcoin tiene un volumen totalmente astronómico. Recordamos que la CME está equiparable a Binance en cantidad de dinero que mueven. En Ethereum también es exactamente igual. Y hemos visto algo muy interesante con el precio de Ethereum. El precio de Ethereum no se ha desarrollado. No hemos tenido ningún movimiento que nos llame la atención o que haya hecho que el precio suba. En este último movimiento, el cista está siendo el retardado, el que no llega, el que no sube. Y lo que estamos viendo es que desde el 4 de noviembre, señores, en la CME, hasta el 22 de noviembre, se habría incrementado las posiciones abiertas en la CME en prácticamente el doble. Hemos pasado de que tendrían un apalancamiento abierto de 350.000 ETH a tener en estos momentos, en prácticamente 15 días, 662.000 ETH abiertos en posiciones en la CME. Todo esto, este apalancamiento tan grande que estamos viendo desde el apartado de la CME, mientras que el precio no se ha movido absolutamente nada. En estos 15 días se habría movido un poquito. Dándonos a entender que la gente de la CME, recordar, en la CME operan instituciones, casi todo el dinero que se mueve a la CME son instituciones y grandes bancos, saben algo que nosotros no sabemos. Porque si no, explícame, ¿por qué van a meter el doble, el doble de posiciones que en cualquier otro activo? Porque en Bitcoin esto no está pasando. En Bitcoin esta gráfica no sería igual. No os preocupéis que ahora vamos a analizar Ethereum y ver qué es lo que está ocurriendo con este activo porque tampoco habría bajado tanto. Y sea todo muy importante, empezamos a notar algo de fortaleza en el precio teniendo en cuenta que Ethereum pues no ha subido absolutamente nada en comparación al resto de altcoins. Ahora, ¿cuál es la realidad? Vayamos a las barreras de Bitcoin. Las estamos teniendo ahora mismo por pantalla en Bitcoin y vemos algo muy, muy interesante. Teníamos bastante miedo de lo que estaba ocurriendo justo en la zona de los 100.000 dólares porque como avisábamos en anterioridad teníamos una gran cantidad de volumen en ventas. Esa es la realidad. Las barreras de la zona de los 100.000 dólares se habían hecho totalmente astronómicas haciendo que el precio bueno, tuviese problemas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que estas barreras, miradlo aquí, vamos a hacer bastante más zoom para que lo veáis. También se han quitado las barreras de los 110, 120 y 130.000 dólares y la barrera de los 100.000 dólares se ha reducido. La están quitando. Ya no les interesa tener una barrera tan grande en los 100.000 dólares. Y todo esto estaría pasando justo a la vez cuando empezamos a ver unas pequeñas barreras que todavía no son muy grandes en la zona de los 90.000 dólares que poco a poco están cogiendo formas. Esto ha hecho, señores, que si os dais cuenta la divergencia tan grande que teníamos de incluso hasta 700 millones se habría reducido en estos momentos a 300 millones de diferencia entre una y otra. Que ya, si echamos para atrás, se equivaldría a cualquier otro movimiento que hemos tenido. Y recordar, mirad lo que pasaba anteriormente cuando teníamos este tipo de movimientos. Al final, cogió y decidió que la barrera se le iba a llevar por delante porque nos habíamos metido en un bullrun. Ahora mismo ya no tenemos una barrera de 700 millones y una de 300 millones es mucho más factible, es mucho más sensata de pensar que se puede llegar a romper si volvemos a subir a la zona de los 100.000 dólares. Estamos viendo bastantes cosas interesantes de las métricas que solemos analizar un poquito más al detalle, sobre todo ahora en Velodata, que con la última caída, cuando hacemos el video ayer, cuando estábamos más o menos en la zona de los 93.000 dólares, había alguna cosa que asustaba. Entre esas cosas que asustaba es esta gráfica que estáis viendo por aquí, que es el apalancamiento. ¿Cuánta gente hay metida en el apartado de los futuros? Que como veis, no habría bajado cuando subíamos el video ayer. Eso ha cambiado el día de hoy. Una bajada a otros 2.000 dólares más habría provocado caída en absoluto picada del open interest. Quiere decir, ahora mismo ya no tenemos un gran apalancamiento dentro del mercado. Que si nos echamos para atrás, sí, obviamente sigue estando alto, pero ya nos estamos encontrando en una zona en la que el precio ha estado en más ocasiones. Estamos hablando de que cuando nos encontrábamos en los 85.000 dólares tenemos este apalancamiento e incluso si vamos bajando y vamos bajando más, nos hemos encontrado este apalancamiento en otras muchas veces. Ya es un apalancamiento neutral. Ya no llama tanto la atención. Eso es algo importante. Ya no estamos en zona de máximos históricos. Quiere decir, esta última bajada, sobre todo, esta última caída a los 91.000 dólares habría hecho que la gente que estaba posicionada en largo muy apalancada haya cerrado sus posiciones o hayan sido liquidados. Como hemos visto al principio del vídeo, nos lo demuestra de que toda esa gente eran holders de corto plazo apalancados. Por el otro lado, también hemos tenido un pequeño reset en el funding rate que es importante tenerlo en cuenta. Como hemos dicho, estos últimos días no ha llegado a zona de máximos. Este funding rate es muy, muy peligroso. Nos indicaría un techo, como ya sabemos, pero sí es verdad que durante estos últimos movimientos ha estado subiendo un poquito más de lo que nos estamos acostumbrados a tener de funding rate. Esa es la realidad. Un poquito por encima de lo que solemos sin llegar a dar alarmas, sin llegar a dar avisos, pero ya este último movimiento que hemos estado teniendo, este movimiento en V que está intentando cambiar un poquito la estructura a nivel de análisis técnico en gráfico de una hora, que ahora lo vamos a ver, ha hecho que el funding rate baje a unas cotas neutrales. Vemos que ya esta zona, señores, sería una zona de cotas más o menos neutrales en las cuales no hay peligro por el apartado del funding rate. Con esto, ayer hablábamos a nivel de análisis diario que la zona de los 90.000 dólares era una zona de interés, una zona de posible rebote. De que de normal hay ahí donde tendríamos que ver la mayor cantidad de compras posibles y las veíamos con el oráculo que tenemos en la comunidad privada. Una zona que nos estaba indicando que ahí es donde había compradores. Al final, el precio ha hecho exactamente eso y si nos damos cuenta, señores, habría bajado hasta la zona de los 90.800. Y en el momento que se han empezado a acercar a todo el cúmulo de compras que teníamos, que si os acordáis estaba entre los 90.300 y los 89.800, una franja de unos 500-600 dólares, el precio rápidamente ha rebotado porque, como hemos dicho, señores, esto era una zona de interés, una zona que las ballenas no querían vender, una zona que el precio no querían que bajase por debajo de esa zona. Hasta nuevo aviso si en algún momento acaban quitando esas órdenes que veíamos el día de ayer. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, nosotros lo que intentamos observar dentro de la estrategia que tenemos es un cambio estructural. ¿Qué quiere decir un cambio estructural? Cuando nosotros estamos en una tendencia bajista, todos los mínimos y los máximos van siendo más y más bajistas. Como hemos visto, en toda esta caída que hemos ido teniendo, tanto los mínimos en todo momento han ido más abajo y los máximos también han ido más abajo. La realidad es que eso podría cambiar el día de hoy. Estamos muy cerquita en el momento en el que estoy grabando el vídeo porque aquí tenemos el nuevo máximo que estamos haciendo, el anterior máximo. Si en algún momento el precio superase la zona de los 94,700 dólares haría un máximo por encima y en el momento que haga un retroceso y quede por encima de este, por encima de los 91,000 dólares estaríamos hablando de que ya hemos conseguido un cambio estructural en un gráfico de corto plazo. Lo que puede indicar con este cambio estructural una serie de rebotes hacia la parte alta para visitar los 97,000, 98,000 dólares y ver cuánta fuerza bajista tenemos en esa zona. Pero en un gráfico de corto plazo ya estamos viendo los primeros atismos, nos falta muy poquito del primer cambio estructural que estamos viendo para un posible rebote en Bitcoin. Ahora, si movemos eso a un gráfico diario, recordad una cosa, nosotros seguimos en tendencia alcista porque todos los máximos y los mínimos que vamos haciendo cada vez van siendo más y más y más altos. Recordad una cosa, señores, este mínimo que acabamos de hacer no se va a considerar mínimo hasta que se hayan superado los máximos. Recordad, señores, son mínimos y máximos cada vez más altos. Uno confirma al anterior, quiere decir, aquí tenemos un mínimo en el momento que rompíamos este máximo, lo veis ahí, este de aquí se confirmaba como el nuevo mínimo de la estructura. Vamos confirmando de uno en uno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos tenido absolutamente ningún nuevo mínimo. Si os dais cuenta, solamente hemos metido un cañonazo hacia arriba. Si en los próximos días este último movimiento supera la zona de máximos, superamos la zona de los 100.000 dólares, tendríamos, por fin, un mínimo mucho más cerca del precio sin que tengamos que esperar una bajada de un 25%, que es lo que podría llegar a asustar a muchas personas. Por ahora recordar, esto no se le considera el mínimo importante. Aún no se considera hasta que supere la zona de máximos históricos. Y habíamos dicho de hablar de un momento de Ethereum al final del vídeo porque, señores, hay una cosa muy importante. Ethereum no ha subido prácticamente nada en comparación a lo que habría subido Bitcoin. Bitcoin ha subido desde los 70.000 hasta los 100.000 dólares. Mientras que, por el otro lado, Ethereum, desde la ruptura de su zona de máximos, habría subido un 25% y, si nos damos cuenta, desde cuando nos encontrábamos en marzo, aún no habría hecho máximos. Estamos hablando de que en marzo llegábamos a la zona de los 4.100 dólares y ahora estamos en los 3.500. Se nos quedan unos 500 dólares para llegar a la zona de máximos históricos. Y las zonas de peligro, como hemos visto, las tenemos bastante más cerca. Esta es la zona de peligro que estamos teniendo en los 2.750 dólares. Pero si nos damos cuenta, y aquí el dato importante, el retroceso que habría tenido Bitcoin de un 9.5%, prácticamente, Ethereum, número uno, ya prácticamente lo habría rebotado y habría tenido un retroceso incluso aún menor de un 8.25. Por ahora, Ethereum tiene muy buena pinta. Parece ser que estaría comportándose con mayor fortaleza. Lo que le falta es que cuando suban todos, él suba aún más. Y lo que hay que ver es esa métrica que hemos enseñado al principio del vídeo en el cual la CME algo se está oliendo con Ethereum porque, señores, en toda esta franja que estamos teniendo aquí, más o menos, hasta el 4 de noviembre, por aquí, más o menos, habrían multiplicado por dos la cantidad de Ethereum en la que están apalancados. Esa gente, los market makers, las ballenas, los fondos de inversión saben algo que nosotros no sabemos para haber abierto tantas posiciones en Ethereum. Con todo esto dicho vamos a acabar el vídeo aquí pero no sin antes mostrarnos al gafe del año. En este caso estamos hablando de Jim Cramer que no solamente con las palabras que mostrábamos el otro día en el vídeo en el que decía que tenías que comprar Bitcoin ha cambiado aún más y está recomendando más Bitcoins. Está hablando de que creo que Bitcoin, Ethereum y tal vez incluso algunas otras criptomonedas merezcan un lugar en tu cartera. Estamos hablando de que Jim Cramer, alguien que ha estado siempre muy negativo en las criptomonedas, está instando a la gente a que compre. Estos señores a mí por lo menos me da una pequeñita pequeñita sensación a pánico. Un poquito de hay que tener cuidado porque si hasta este hombre está recomendándolo hay que coger los movimientos que hagamos con Bitcoins. Pero como todo simplemente hemos tenido el primer retroceso como dijimos ayer habrá más retrocesos dentro de todo el movimiento alcista y lo que hay que ver es que nos espera en los próximos meses pero por ahora señores tienen buena pinta en el corto plazo. No estamos tirando objetivos de 120.000 dólares pero sí tener un buen rebote después de toda esta caída y haber sacado y limpiado a toda la gente que entró en pánico. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.